que además nos preocupa mucho, que es el de los quemados, ¿no? Sí, señor, este tema que es tan importante de entender que no se debe manipular pólvora y aquí por eso en Noticias RCN vamos a insistir en este llamado. La pólvora quema el futuro de sus hijos y el de usted también. Las cifras actualizadas del Instituto Nacional de Salud son las siguientes. Ocho menores lesionados en los primeros cuatro días de diciembre, parece mentira. En total son 30 ya las personas afectadas y las regiones más críticas siguen siendo el Valle del Cauca y Antioquia, Juan. Pero mire esto, Andrea. En Cali una familia aún recuerda con tristeza como uno de sus hijos quedó sin movilidad en varios de sus dedos por la explosión de un artefacto. José Vicente. Mire, precisamente se trata de la historia de Kevin. Es un joven que en el municipio de Jamundí decidió un 7 de diciembre reunirse cuando tenía 14 años con sus amigos y quemar pólvora para celebrar el Día del Alumbrado, un 7 de diciembre. Ese día él fue a quemar un tumbarrancho, infortunadamente no alcanzó a arronjarlo a tiempo al suelo y detonó en su mano, afectando la movilidad de dos de sus falanges. Él ahora necesita al menos cinco cirugías reconstructivas para poder retomar la movilidad de su mano. Ya no puede montar moto, ya hay muchas labores que ya él no puede realizar. Son las secuelas que sufrió Kevin cuando a sus 14 años intentó prender un tumbarrancho el 7 de diciembre junto a sus amigos en Jamundí Valle. Llegó con unos amiguitos con la mano herida que se le ha estallado un tumbarrancho. Ese día aún permanece fresco en la mente de su mamá. Ella no puede olvidar cómo este accidente cambió la vida de su familia. Él estuvo a punto de que le amputaran los dedos, los dos dedos. Gracias a Dios le hicieron una regeneración de tendones. Al drama vivido por el mal uso de la pólvora que hizo su hijo, se sumó una investigación penal, además de estar a punto de perder la patria potestad de Kevin. El bienestar familiar nos hizo una, o sea, una, puede decir, una investigación. El detonante causó a Kevin pérdida de la movilidad en dos dedos y la palma de la mano izquierda. Hoy lucha por que su EPS le autorice las cinco cirugías que necesita. Y ahora estamos esperando que le hagan la segunda cirugía para ver qué le solucionan, sobre todo el dedo gordito que está más implicado. Kevin y su familia hoy claman a niños, jóvenes y adultos no jugar con pólvora en esta Navidad para evitar tragedias que marcan la vida. Ahí está, José Vicente. Esta familia que en Cali nos muestra las cicatrices que deja la pólvora y precisamente para evitar eso, en Barranquilla, de casa en casa, las autoridades invitan a padres de familia a unirse a la campaña contra la quema de pólvora. El año pasado, tres niños y siete adultos resultaron quemados en el departamento del Atlántico. Bernardo Zanabria, adelante. Andrea, esta visita no solo se hace en casa en casa, sino en centros comerciales, en sitios donde los niños de parques van con sus padres, con la intención de decir a los padres mucho cuidado con los niños, no les dé pólvora para que no resulten quemados. De paso, la Secretaría de Salud en Barranquilla ha decretado la alerta amarilla para atender cualquier tipo de eventualidad que se presente y quieren evitar esta cifra que usted señala. Tres menores resultaron quemados en 2017, al igual que seis o siete adultos o más exactamente. Hay que indicar también que estos operativos por parte de las autoridades contra la pólvora se cumplirán en el centro norte y sur de la capital del Atlántico. Estamos llegando casa a casa en el trabajo que hacemos siempre, entregando documentación y haciendo educación para la prevención en el uso del pólvora. Y que en caso de que se presente cualquier eventualidad, informarles cómo llegar al centro de salud más cercano y cuál es lo primero que deben hacer. No queremos tener un solo niño quemado. Por eso estamos educando a cada uno de los parranquilleros para que eviten el contacto de pólvora de sus hijos. 6.45 en Bucaramanga iniciaron los operativos contra el alcohol adulterado y en las últimas horas las autoridades allanaron 15 locales comerciales y tres destiladores donde se fabricaría el alcohol de forma ilegal. Orientados a desarticular destiladeros así como locales comerciales destinados a la comercialización.